Hola William, yo también soy una empresaria interesada en la región de Arequipa y me gustaría conocer cuáles son los productos que tienen mayor ventaja comparativa revelada. Para poder ubicar información acerca de la ventaja comparativa revelada, entramos al departamento que nos interesa, en este caso Arequipa. Tenemos dos opciones de hacer análisis de esta variable. La primera es entrando al mapa de productos. Cuando uno observa el mapa de productos, cada nodo indica el total de productos que se exporta a nivel mundial. Los nodos encendidos son los productos que Arequipa exporta, con una ventaja comparativa revelada mayor a uno. Si tomamos el ejemplo de este nodo encendido, podemos verificar que es camisas para hombres y tiene una ventaja comparativa de 4.75, lo que indica que Arequipa produce 4.75 veces por encima del promedio mundial de este producto. De manera complementaria, podemos descargar la base de datos en Excel y podemos hacer un ranking de la ventaja comparativa revelada de los productos de Arequipa. Cuando uno baja este Excel, podemos observar que tenemos un conjunto de indicadores y en este caso lo que nos importa es la ventaja comparativa revelada, que se encuentra como Export RCA. Podemos utilizar filtros para un determinado año, para un determinado departamento y ordenar de mayor ventaja comparativa revelada a menor ventaja comparativa revelada. Si hacemos ese filtro, podemos ver para el año 2014, para la región de Arequipa, los productos con mayor ventaja comparativa revelada. El ejemplo de hilado de lana o pelo fino, tiene una ventaja comparativa de 3.93, lo que indica que esta región produce 393 veces por encima del promedio mundial. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.